¡Suscríbete al canal! 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 lo que le he hecho ahí, tío, le he hecho ahí un quick venga, va ese cabrón está ahí de señuelo, tío está ahí de cebo para que vengan los otros y se te reviente vale, me está hablando aquí una amiga voy a activar el micro dime, Vero si, estoy grabando no, 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 no pasa nada no pasa nada, no pasa nada vale, a ver joder hola, chaval vaya pazocazo me ha metido madre mía si está aquí, si está aquí muerto, vamos vale ahí otra ahí arriba vale, me lo han quitado joder muy mal, muy mal hala madre, me han pegado un francazo no veo y te tomas esa payaso está mal, está muy bien el juego está mal, está muy bien el juego, eh vale, a ver eso es esto de cebo ahí el cabrón siempre me meten unos bazocazos qué asqueroso, macho qué asqueroso venga, va hay asquerosos hasta en un juego de chorra de verdad madre mía a ver ¿qué tienes detrás? no, mal esa carga ¿no? ok a ver hostia pensaba tener al franco ahí va te dicen estos muñecos unas tonterías pero vamos monumentales a ver a ver si a eso me le tengo que cargar yo que toca pelotas chaval vale vale mira, lo siempre con el bazoca qué asqueroso qué asqueroso venga, me ha apartado y nos mata nos apartamos y nos mata vale nos han ganado así que pues eso pues nada chicos os he traído aquí una mini demostración de este juego está bastante chulo para quien lo quiera probar y nada ya a ver a ver qué grabo lo próximo ya es que no sé ni qué grabar pero bueno estos juegos graciosos de estos que regalan en equipo Light Gold pues bueno a veces sale ahí un vídeo bastante entretenido ¿no? y pues nada tío ya digo espero os haya gustado el vídeo y nada nos vemos a la próxima venga gente hasta luego pues nada tío y nada tío Gracias por ver el video